a todos nuestros amables seguidores de Franklin en los deportes. Agradecer a Dios que nos permite compartir con todos ustedes una emisión más. Miren, entrando en materia rápidamente, dos dominicanos están en busca de ganar el premio Roberto Clemente. Hablamos del ministro de la defensa, Manny Machado y el lanzador Freddy Peralta. ¿Qué o qué es el premio Roberto Clemente? En las grandes ligas de béisbol, el premio Roberto Clemente es otorgado anualmente al jugador que sea seleccionado por su carácter admirable y sus contribuciones caricativas a la comunidad. Su nombre original era el del premio comisionado, pero debido a la muerte de Roberto Clemente en 1972 se le cambió el nombre. Así de que estos dos compatriotas dominicanos estarán en busca en busca solamente de un ganador. Enhorabuena para Manny Machado y Freddy Peralta. En otras informaciones con relación al béisbol otoño en Benal, dos contrataciones por los dos equipos máximos ganadores de la República Dominicana. Hablamos de los bicampeones actuales Tigre de Licea. Se trata de la nueva contratación Jordan. En el caso Jordan Lawal es su nueva contratación en este joven de 22 años de edad. Es un prospecto de la organización de los Diamond Bar de Arizona y noveno y noveno mejor de todo el béisbol según MLB que mide seis pies y una pulgada con 190 libras de peso, cuya valoración es de 60 en la escala 20-80 según los expertos. Esa es la nueva contratación de Jordan Lawal. Anunció el gerente general del equipo de los Tigres, dice Audo Vicente. El equipo de las Águilas Sibaeña, atención los águiluchos, anuncian la contratación del lanzador zurdo a Mil Gareth. Nueva contratación, fue reclutado por los rojos de Cincinnati en la vigésima o vigésima segunda ronda del sorteo de novato de 2011. En su ocho temporada de MLB tiene marcas de 13 y 19, 4.95 en 328 partidos, incluyendo 14 como iniciador de por vida. Tiene una proporción de 10.5 ponches por cada nueve entradas lanzadas. En el caso del lanzador, a Mil Gareth, como el equipo de las Águilas Sibaeña encabezado por su gerente general Ángel Ovalles. Miren, ya por último, ya por último, felicidades a Yadira Polanco, puertoplanteña que estuvo en el torneo de balonceto femenino organizado por la Asociación de Balonceto del Distrito Nacional Abadina que dirige Diego Pesqueira. ¿Por qué la felicitamos? Ella fue líder en robo en ese torneo y además de eso, su club con quien estuvo jugando, el club San Lázaro, dirigido por Freddy Sánchez, bien reconocido aquí en Puerto Plata, se coronó campeón derrotando a las campeonas actuales hasta el día de ayer, el club Mauricio Baez. Así de que enhorabuena, felicitaciones para Yadira Polanco, bien merecido, tanto el campeonato como el trofeo que le entregaron como líder en robos de este torneo de balonceto superior de lo que tiene que ver con la rama femenino. Así de que enhorabuena nuevamente, mis más sinceras felicitaciones. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones. Será hasta una próxima ocasión cuando estaremos con ustedes compartiendo esto y otros temas más del interés, del gusto de todos nosotros. Así de que pasen feliz día. Somos Columbus Center, una empresa de impuestos por más de tres décadas recibiendo y realizando sus impuestos, personales y corporativos. Confíe en Columbus Center para el correcto manejo de sus impuestos. Realizamos sus reembolsos de manera inmediata a través de cuenta bancaria o cheques. Con más de 30 años en el sector le garantizamos un trabajo profesional, honesto, rápido y eficaz. Estamos ubicados en el 927 de Columbus Avenue, Manhattan, Nueva York. Contáctanos al 212-678-1052. Somos Columbus Center, agente asignado por el Departamento de Impuestos de los Estados Unidos a Yarrés, con más de 30 años brindándoles un servicio confiable, rápido y eficaz a la comunidad hispana en la ciudad de Nueva York. Confíe en Columbus Center LTE. Centro de la Universidad de Nueva York de Mario F knitting y Claudio Ciudad de Nueva du Mayo que hacía mucha información sobre los catalanes. ¿ around dónde podушка a la comunidad hispana en la ciudad de Nueva York? ¡Gracias!